Hola familia, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un video más en nuestro canal Cubanos en el Zapado. Familia, en el día de hoy nos vinimos hasta San Ignacio, aquí al terreno que tienen mis papás y quería yo mostrarles cómo va el proceso de sembrado de la casa. Sé que muchas personas se han preguntado estas cositas y también de paso quiero mostrarles un terreno que está a la venta cerca de este terreno, así que quédense mirando hasta el final del video para que puedan ver el terreno, que está bien bonito, planito, súper súper 10 de 10 y pues por eso tiene que quedarse mirando el videíto hasta el final. Así que por acá ya, pues como pueden ver, ustedes ya lo vieron en un video de ello que ya aplanó toda esta parte de acá y lo que hemos hecho ahorita para mientras es sembrar. Yo no lo he hecho porque yo no he sembrado nada todavía. Y bueno, no hay video sin este niño hermoso que hace rato que no aparecí en los videos. Dice hola, hola familia, mira cómo se ríe. Por aquí está Raizelito, saluda a los suscriptores Raizel. Hola, hola. Bueno, aquí anda mi mamá y mi papá, mire. Allá abajo está mi papá echándole abono a lo que ha sembrado. Quiero bajar, pero de un solo me voy a tirar así para aterrizar lentamente. Voy a bajar por aquí. Pues sí, miren, aquí ya le vamos a echar abono a lo que es el terreno. Los que se preguntan del terreno que estaba aquí a la par de ellos, que me preguntaron mucho que si se vendió o que si no, bueno, comentarles que ese terreno ya se vendió, se vendió súper rápido, ese terreno que está ahí. Y el que tenemos disponible, bueno, como les dije, lo vamos a estar mostrando en el video. Dice, ten cuidado de bajar tú aquí, que tú está un poco complication la cosa. Lo que sí se escucha bien bonito ahorita es el ruido de la quebradita que está ahí abajo. Qué rico se escucha eso. Como llovió anoche, la quebradita está bien crecida. Sí, es que ha llovido bastante, pero a llover bastante anoche, aunque tú no creas, eso crece. Mira las matitas de plátano. Mira cómo tienen aquí ya las matitas sembradas. ¿En dónde están las matas de plátano? Mira. Mira qué grande. No, la tierra. No, no, es lo mejor que me une. Es dinero seguro. Mira las matas de naranja. Mira los limones. Mira los limones. ¿Y eso qué le estás echando qué es? Abono. 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 ¿Verdad? Sí. Bueno, aquí vamos a sembrar bastante limón para vender limón. Mira, eso sembró una postura de papaya. Mira cómo está, mira. ¿Cómo se dice? Postura de papaya. De papaya. Postura. Postura. Una postura bien puesta. Y aquí hay otra. Miren, familia. Dos matas de mandarina tiene sembrada. Y naranja. Déjame ver. Por aquí me voy a ir. Mira cómo está la mata de limón esa. Mira la mata de limones. Mira cómo está el limoncito. No, es que el limón es lo mejor que se da. ¿Qué clase de limón tiene ya la mata de limones? Caña para guarapito. No, no, él sí está entusiasmado. ¿Estás contento? Yo sí. A mí, esto es lo que me gusta a mí trabajar en el campo. La tierra. Sí, la tierra. A mí me gusta. Y más cuando hay condiciones aquí para trabajar más todavía. Ah, vale. El abono está a la mano. Ese abono se lo regalaron ahorita. Ahora me lo regalaron. Pero ya sabe cuál es para comprar. Ahí, ahí. Mira, Matico, mira, todo eso es un plato de majoncho. ¿Plata de majoncho? Sí, este aguacate. Ah, mire la de aguacate. Ay, qué rico. Nosotros sí somos aguacateros. Este es otro aguacate. Y enseñarle que todo eso se va a sembrar frijoles ahora. Se va a sembrar frijoles y maine. ¿Quiere sembrar frijoles en todo esto y elote? Todo. Elote se le dice aquí en San Pedro. ¿Cómo se le dice? Bueno, ahí rectifíquenme. Miren, caballero. Esto sí es vida. Familia, así se ve el terreno. Es como en quebrada. Pero miren, una persona con visión siempre aprovecha todo. Miren, mi papá ya en toda la quebradita cómo tiene sembrado de todo. Y aunque ustedes no crean, ahí eso es dinero. Porque eso es dinero que uno se ahorra en comprarlo. Y decirle que ahorita la verdura está bien cara. Igual que la fruta. Miren qué bonito se mire el terreno de aquí para arriba. Y Tiago va ahí dando perreta porque quiere sembrar también. ¿Todavía no está limpio? No, todavía no. ¿Cómo te sientes, mamá, de tener tu terreno en El Salvador? Bueno, yo... No, todavía no está tu nombre, pero es tuyo. No, pero ya es mío, ya dice la palabra. Mira, sembrado matica yuca. Deja que te haga la siembra. Este Tiago así le va a gustar el campo. Y entonces, feliz y contenta. Entonces, yo me siento muy feliz y muy contenta porque lo más rico de la vida es tener lo propio. Y Dios nos ha dado la bendición y la posibilidad, porque en los planes de Dios estaba que tuviéramos este terrenito acá en El Salvador, en la Palma. Y la verdad es que hay que aprovechar todo espacio, toda tierra que Dios te regale, porque dice que comeremos del fruto de nuestro trabajo. Y entonces esto va a ser fruto de nuestro trabajo. Así es. Contarles que nosotros nos fuimos para... Sembramos en el otro terrenito que teníamos, sembramos una yuca. Y entonces esa yuca para mí ha sido algo... No es sorpresivo porque yo creo en los milagros de Dios. Pero así como Dios guardó a su pueblo y lo alimentó por el desierto y le guardó que su calzado no se le gastara, así también nos guardó esa cosecha que nosotros sembramos en un tiempo, que fue esa yuca que tuvimos que limpiar y todo el terreno. Pero mi gente, estamos comiendo yuca. ¡Qué rica que está! Y bien rica que está. Y le hemos podido dar a los demás y eso es muy importante. Que Dios nos bendice y dice que siembra generosamente, generosamente va a recoger y abundantemente va a recoger y así estamos viendo la cosecha y la mano de Dios. Sí. Miren, aquí va Ricky, Ricky. Ricky, Ricky. Y mi hermano, aquí trabajando en las finquitas. Trabajando en las finquitas. En las finquitas que tenemos que Dios me ha dado. Amén. Y aquí estamos sembrando, limpian más todavía porque necesitan limpiar más para sembrar nada. Frijoles. Pero sí, yo comentándole papi y mami que cerca de acá hay un terreno, que es el que van a estar mirando, sí, al final del video, por si están interesados. Esto es una zona aquí a la pal, mucho mejor porque están más planos. ¿Verdad? Y esta zona como es, papá, ¿verdad? No, 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 una zona, bendiciones, bendiciones, buenas tierras, todo, pero mira, para que tú veas con los frutos, ahí se ve. Sí. Ahí se ve todo lo que siembre, ahí se da todo, todo, todo se da. Y que es un clima bien agradable. Sí. Y este clima te ayuda con todo lo que tú siembres, todos los palitos y todo lo que tú siembres. Todo se da, familia, todo lo que usted ponga a su mano, aquí es una tierra bendecida. Hay que ponerle amor, cuando uno hace las cosas, uno tiene que ponerle amor a lo que uno hace. Y cuando llegas a un lugar, no mires el lugar como está, sino míralo con la visión que Dios te va a dar y mira con luz larga siempre hacia las cosas. Amén. Ya yo veo mi casa hecha ahí ya, ya yo veo esto aquí lleno de árboles frutables y bendiciendo a los que no tengan y ayudando a los que no tengan también con toda la cosecha que Dios nos va a regalar. Amén. Así que voy a enseñarles la quebradita. Vamos para que la vean. Ajá, está inalcanzable porque está demasiado grande. Esto es un palo de mango, lo que pasa es que está bien alto, pero cuando esté en medio ya así, entre el tiernito y que se vayan a... No, se pueden comer, pero ya a la vez que se ponen sazones maduros, ya no se pueden comer porque agarran bichos. Plaga. Y aquí cuando se bañó Igor. Miren qué bonita está la quebradita. Esta quebradita sí me gusta. Miren qué agüita más limpia se mira, familia. Qué rico. Qué rico para bañarse ahí. Todo esto lo vamos a limpiar y vamos a hacer aquí una cosetita para venir a bañarnos. Ay, sí. Miren ahí qué bonito se ve. Porque está todo que vamos a ir, miren, acomodando la finquita. Miren. Qué hermoso es ese lecho. Dicen mi mamá que lo quiere sembrar en una maceta bien grande. Y eso es carísimo. Sí, sí. Pero mira qué hermoso está. Sí, está bello, sí. Para ponerlo en mi portalón. Ay, sí. Mira, madre de Dios, así. Qué bonito se ve. Mi mamá está buscando el lugar donde se mire más bonita la quebrada. Todo esto aquí. Mira el hueco que hay ahí. Todo esto aquí es el terreno. Todo esto hasta allá. Vamos a sembrarlo todo. De maíz, de frijoles. Bien grande. De maíz, de frijoles. De todo. Porque la tierra lo da todo. Bendición de Dios. Miren qué bello, familia. Se mira desde aquí. Miren qué lindo. Ah, mi papá me trae una caña. Prueba la cañita. Prueba aquí para dar un pasito. Vamos a probar la caña. Está rica. Y suavecita. Eso dice así. Vamos a probarla. Y amigas. Y eso no está bien cuidada. Porque eso no la cuidaba. Porque yo no la pude cuidar. No la pude cuidar. No la pude cuidar. Y tirarla. ¡Echa! ¡Eso! Hay que meterle un baño profundo. Este va a coger blanco. Hasta aquí. Bueno familia, a continuación se va a quedar el videíto del terreno que estamos promocionando en esta zona. Así que mírenlo hasta el final. En el día de hoy les traigo un terreno que está ubicado nada más y nada menos que en Chalatenango Norte. En la zona fresca de aquí San Ignacio. Este terreno está también accesible a lo que es el Poi. Que es Citalá y Honduras. Estamos a unos pasitos casi de Honduras. También está accesible a una zona turística que se llama La Pérgola. Que por acá va a estar apareciendo una imagen de esta zona turística. Que esto lo que hace es que le da mucho más balú a lo que es su terreno. Como pueden ver el terreno está completamente plano. Tiene algunos desniveles pero son bien mínimos. Comentarles que el terreno ya cuenta con lo que es su mecha de agua. Porque tenemos bien cerquita nada más a unos pasitos lo que es el tanque de toda la zona de este canto. Y bueno comentarles también que el terreno se encuentra a la par de lo que es el banco. Aquí esta zona tiene tiendas. Es una zona que no es completamente rural. Hay muchas casas a su alrededor. Y como bien le decía también hay un lugar turístico que esto es 10 de 10 para el terreno. De frente el terreno tiene una medida de 14 metros. Y de largo tiene 58 metros. Que en total familia son 812 metros cuadrados. Si vamos a hacerle un recorrido a lo que es el terreno. Por lo que podemos ver ya tienen algunos palitos sembrados. Acá si no me confundo esto es almendra. Y por acá tiene un palo ya más grandecito de lo que es Nansen. Todavía no tiene frutos pero aquí está el palo. Por lo que se puede decir que es una tierra bastante fértil para usted poder sembrar. Lo que más me gusta también de las cualidades que tiene acá. Que está bien accesible a lo que es la troncal del norte. Está accesible a poder agarrar buses. Y no está tan intrincado. Porque estamos que a unos 100 pasos de lo que es la carretera troncal del norte. Por acá le van a estar apareciendo algunas tomas. Es una zona familia súper tranquila. Eso si es a recargar. Es una zona privada. También tiene dos entradas. Por acá puede ser una. Y la entrada oficial queda por el cantón del Mozote. Si seguimos familia acá. Vemos que también tienen más Nansen sembrados. Y a estos si tienen frutos miren. Solo que están verdecitos pero ahí están los frutos de los Nansen. Y me gusta que los tienen bien limpiecitos el terreno ¿verdad Raice? Si bien limpiecitos. Está bien limpiecitos. Bien planitos. Me encanta. Aquí también es otro palo de Nansen pero estos tienen frutos. Yo lo estoy recorriendo para que ustedes vean que el terreno es completamente plano. A través de la cámara. Y los vamos a llegar hasta donde Cabal se encuentre el terreno. Mira este Raice. Este sí está prendidito de Nansen. Oh sí mira. Miren este familia. ¿Sabes cuánto vale una bolsita de Nansen mi gente? Creo que vale unos 50 si mal no recuerdo. Así que usted siembra limón y Nansen y va a tener pisto. Ahí ya está el otro mojoncito. ¿Hasta aquí? Que hace el ancho sí. Pero el palo entra. Entra en la propiedad. Sí. Y como les comentaba Mare. Es una propiedad que se encuentra ¿sabes? Rodeada de tiendas, bancos. Está justo a la par del banco. Esto que les estoy mostrando acá. Y sí, tiene beneficios. Algo bien importante. El hotel de La Pérgola. Que se encuentra también justo a la parte del terreno. Está bien céntrico. Aquí usted puede poner una tienda. Si usted lo quiere para negocio. Puede poner su tienda. O puede hacer su casa de campo. Como usted desea. O hacer cabañas. Como usted quiera. Pero aquí lo que les quiero resaltar. Es que tiene posibilidades de poder emprender su negocio. Y también puede tener la posibilidad. De usted poder construir su casita. Y pues estar tranquilo. Y a la vez tener una piscina cerca. Tener un lugar turístico cerca. Que esto es muy importante. Cuando usted va a comprar un terreno. Y es mi recomendación. Usted tiene que ver la zona estratégica. En donde va a comprar. Por si no toda una vida quiere estar ahí. Se le puede vender rápido. Yo sé que este terreno no se ha promocionado. Nosotros somos los primeros que lo promocionamos. Y sé que se va a vender bien rápido. Porque la persona que tiene visión y es estratégica. Lo agarra así. Y aparte que está en la zona fresca del Salvador. Que eso lo buscan mucho las personas. Ya que no a todos les gusta el clima de San Salvador. Sin embargo ya para buscar un clima más fresco. Y sentirse un poco más tranquilo. Buscan esta zona. Y esta zona por eso es que tiene el valor que tiene. Para usted saber el precio. Usted se tiene que contactar al número que va a estar apareciendo en pantalla. Yo a Marielis Cruz les voy a estar atendiendo. Y si usted quiere venir a ver el terreno. También puede hacer su cita a través del número que va a estar apareciendo en pantalla. Sigamos el recorrido sobre esta propiedad. Una de las cosas que más me gustó de la propiedad. Es ese pino que está ahí. Bien hermoso. Eso le da un toque diferente al lugar. Aunque aquí esta zona es llena de pinos. Pero por lo que veo que dentro del terreno. Solo dos pinitos tiene. Y este es el más grande. Y miren que piedra más hermosa. Debajo de esta mata. Palo le dice aquí el ensapador de almendras. Bueno familias. Este es el terreno que le estamos promocionando. Por acá queda la otra entrada. Todas las entradas son accesibles. Todo tipo de carro puede entrar. Que es algo que me preguntan también las personas. Con respecto a las aguas negras. Aquí es por fosas sépticas. Y lo que me preguntan acerca de los servicios básicos de agua. Como les dije ya viene incluido. Pero de luz. Usted tiene que pagar los derechos. Que también está bien accesible. Porque como les digo. No es una zona apartada. Es una zona donde hay muchísimas casas alrededor. Y a la vez usted se encuentra privado. Algo bien importante. Y si usted está interesado. Pues como ya les dije. Puede contactarse al número que va a estar apareciendo en pantalla. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!